¿Cómo se puede organizar congresos de esta categoría? Bueno, yo creo que organizar congresos de esta categoría es muy importante porque es una forma de compartir experiencias de todo el país, de todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando en un país ocurren hechos de violaciones a los derechos humanos, no solo afecta a la comunidad de ese pueblo, de ese país, sino a la comunidad universal. Todo es universal, todo es globalizado, también tiene que ser la defensa de los derechos humanos y sobre todo señalar a los países que los violan. Por eso ha nacido Naciones Unidas, por eso ha nacido la OEA en Washington y bueno, cada uno en su país también, con organizaciones no gubernamentales, como en el caso de Abuelas de Plaza de Mayo, asociación que ya tiene 37 años de vida y que estamos buscando dos generaciones, nuestros hijos y nuestros nietitos, nacidos en cautiverio, la mayoría de ellos, en cautiverio de sus madres, que eran opositoras políticas a una dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. Nacimos a una vida distinta, cada una tenía que hacer una ocupación, una profesión. Yo era directora de una escuela primaria, cuatro hijos y una idea de un futuro todos juntos en un país rico, con gente buena, pero que ya tenía la costumbre, las fuerzas armadas y los civiles a usurpar el poder sistemáticamente desde 1930. Bueno, mi vida cambió, la de mi familia también, la persecución política, pero la víctima fue la mayor de mis hijas, Laura, que fue secuestrada, ella y su compañero. Ella estaba esperando un bebé, la tuvieron nueve meses en cautiverio, una vez que nació el bebé se lo robaron, es el nieto que estoy buscando todavía, que ya tiene 35 años y no sé dónde está. Y a ella la asesinaron dos meses después. Tuve el privilegio, entre comillas, de que nos entregaran el cuerpo de Laura el mismo día de la muerte. Pero eso pensaron quizá los depredadores que me iba a quitar fuerzas. Todo lo contrario, yo ya estaba con un grupo de mujeres luchando, buscando, pidiendo, implorando. Y ese dolor me fortaleció más todavía, porque mi hija dio la vida sabiendo y era un proyecto. Siempre recuerdo conversando con ella para desalentarla, porque teníamos miedo los padres, que no hiciera política estudiantil. Era estudiante del profesorado de Historia en la Universidad de la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y ella me dijo, mamá, no me voy a ir del país, mi proyecto está acá. Nadie quiere morir, todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Eso se me grabó a fuego porque era una joven de 18, 19 años, y murió con un compromiso de país, con justicia social. ¿Cómo voy a quedarme llorando en mi casa, sin hacer nada, por el valor de esa mujer y de sus compañeros, 30.000 personas? Por eso estoy acá hoy, acompañando a un queridísimo amigo, Baltasar Garzón, acompañando a los españoles que tanto nos ayudaron, porque nos recibieron siempre con los brazos abiertos, nos escucharon, se hicieron juicios importantísimos. O sea que estoy con gusto, con placer, estoy aprendiendo, porque yo soy nada más que eso, una mujer común, una maestrita, pero que todos los días quiero seguir aprendiendo porque tengo ya 83 años, la edad del descanso, voy a cumplir 84, no importa, tengo fuerzas todavía. Y yo digo, uso bastón porque nunca nos arrodillamos, siempre de pie, clamando por justicia en nuestro país y ahora en el mundo entero. Hoy de acá, mañana, pasado, cuando termine este encuentro, todos nos vamos a ir con nuevas ideas, nuevas ilusiones y nuevas consignas. Y esto se reproduce, lo cual es una contribución histórica para un mundo mejor. Bueno, primero, para aclarar, cada país tiene su propia historia y su forma de resolverla. No hay recetas. En Latinoamérica, la Argentina lleva la bandera de los derechos humanos. En otros países de Latinoamérica que también han tenido dictaduras, no hay una actividad tan febril en defensa de los derechos humanos como en Argentina. Bueno, siempre uno puede ayudar y decirles. En España, después de tanto dolor y muertes del franquismo, hubo un espacio larguísimo de años de silencio. ¿Sabes quién despertó a la lucha? Los nietos. Los nietos de los franquistas asesinados por ese régimen nefasto. Ellos querían encontrar los restos de sus abuelos para darles honrosa sepultura. Nos consultaron a las abuelas en una oportunidad en Barcelona y les dijimos, agrúpense, formen algo compacto y además legalizado, que tenga entidad. Y luego busquen, porque están enterrados, con un equipo de antropología forense, para que los, con el ADN de ustedes, puedan identificar esos restos, para ver el abuelo cuál es y dónde está y luego hacerlo. Están, han crecido ese grupo de nietos en España y han encontrado ya centenares de restos de sus abuelos o sus familiares. Bueno, eso es lo que les digo. No olviden. El que pide olvido es una mala persona. O tiene algo que rendir a la historia y no quiere. O si no, es que es ignorante. No se puede olvidar y lo que se olvida se repite. Por eso me alienta mucho ver la juventud de España, que es contestataria a las cosas que no corresponden. Y bueno, manifiestan esos que los pueden llamar irreverentes, que tienen otro nombre y que hacen muy bien en demandarle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Una lucha en paz, sin violencia, sin venganza, sin odio. Esa es la lucha que hemos dado a las abuelas. Gracias. 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 Gracias.